Un acto de profanación sacudió a la comunidad de El Tambo en la madrugada de hoy a las 12 y 46. Un hombre irrumpió en el altar de la venerada imagen del señor de El Tambo, cometiendo un robo que ha sido calificado como un sacrilegio por los feligreses y autoridades locales. El delincuente, captado por cámaras de seguridad, hurtó las joyas que adornaban la imagen de Jesús Nazareno, entre ellas anillos, cadenas y sandalias sagradas. El ladrón, descrito como un joven que ocultaba su identidad con una cachucha y tapabocas, actuó con frialdad y descaro. En las grabaciones de seguridad se observa cómo accede al altar, toma las joyas con rapidez y huye a pie, cruzando varias calles del municipio. La imagen, conocida por los numerosos milagros atribuidos a su intercesión, ha sido objeto de profunda devoción por parte de los habitantes, quienes a lo largo de los años han donado estas joyas en señal de agradecimiento por favores recibidos. Las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda para dar con el paradero del individuo. El CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, está a cargo y sigue analizando las imágenes capturadas con el objetivo de identificar plenamente al responsable y proceder a su captura. Hasta el momento, no se han recuperado los artículos robados, pero las autoridades han pedido la colaboración de la ciudadanía para cualquier información que pueda conducir a la localización del sospechoso. Este acto ha despertado indignación entre los habitantes del Tambo, quienes lamentan el irrespeto hacia una de las figuras más sagradas de la comunidad. Gracias por ver el video.